Haciendo las palmitas, todos vamos, vamos, vamos Arriba, 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 todos los seis de ese positivo Cuidado popito que llega, que llega el melonero Melo, 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 melo Señora, llevo el frutero a la sociedad belgrano Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como entero a tu rico corazón Rico, las fieles, el gallo, la chancha de Barrio Colón, los hinchas de Taller Los hinchas de Benquera Haciendo la palmita a todos los positivos, esta noche es maravilla para todos Vamos, vamos, vamos Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como enteros a tu rico corazón Melo, 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 yo quiero un rico melón Melo, 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 como enteros a tu rico corazón Mira, mira lo que te traigo, 6S para bailar Mira, mira lo que yo tengo, 6S para gozar Mira, mira lo que yo tengo, 6S para bailar Mira, mira lo que te traigo, 6S para gozar Pero mira lo que tengo aquí, 6S para bailar Pero mira lo que tengo aquí, 6S para gozar Ay, 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 ay El que toca tecla es villalón, el que toca tecla es villalón Seguro que esta noche se va con un tremendo barricón, miralo C y S pa' bailar, pero miran lo que vengo aquí C y S pa' gozar Pero miran lo que gozo aquí C y S pa' bailar, haciendo la falvita Vamos, 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 vamos El cuarto amigo, con mucho huevo para el gitano Pero miran lo que tengo aquí, CIS pa' bailar Pero miran lo que vas aquí, CIS pa' gozar Pero miran lo que tengo aquí, CIS pa' bailar A Sandro Gómez le gustan todas, a Sandro Gómez le gustan todas Le gustan las mujeres pero con muchas lolas, CIS pa' bailar Pero miran lo que tengo aquí, CIS pa' gozar Pero miran lo que vas aquí, CIS pa' bailar El loco Toti es muy arisco, el loco Toti es muy arisco El ve a los nocheros pero cuando se le raya, cuando se le raya, cuando se le raya, cuando se le raya CIS pa' bailar Pero miran lo que tengo aquí, CIS pa' gozar Pero miran lo que vas aquí, CIS pa' bailar Ahora quiero ver si van a salir en las grabaciones El grito de todas las mujeres, las solteras, las casadas Las que se han pirado esta noche, la última oportunidad para las mujeres Que empiecen a silbar los hinchas de talleres Los hinchas de Belgrano Pero miran lo que tengo aquí, CIS pa' bailar Pero miran lo que vas aquí, CIS pa' gozar CIS pa' bailar 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 Yo tengo una placa, que me tiene loco Tengo una placa, que me tiene loco Tiki 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 se va Se va, con la palma que se va, se va, con la palma que se va, se va, así que de los palminas que se van ustedes, se van ustedes